Mi nombre es José Calle, soy profesor principal de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria. A la vez, soy responsable del Laboratorio de Energías Renovables. Un poco lo que quiero hablar hoy día es de cómo hemos venido trabajando con Foncitec en el tema de energías renovables, especialmente el tema de biomasa. Hace más o menos unos 15 años comenzaron los primeros proyectos que fueron financiados con Foncitec en el tema de los biocombustibles y orientado más a la parte de residuos, de utilización de insumos residuales como las grasas, los aceites vegetales, con fines de energía para alimentar a los vehículos. Este es un proyecto exitoso, financiado con Foncitec, que ha tenido muchas réplicas de la empresa pequeña, privada. Rehusar los aceites que se botaban al desagüe en forma de biocombustible, y de esta forma no contaminamos los desagües y también bajamos un poco el tema del uso de los combustibles fósiles. También Foncitec ayudaba a financiar equipamiento para laboratorio para ver la calidad, la certificación de los aceites como de los biocombustibles. Sepamos que lo que se ve en el mercado es una calidad de acuerdo al estándar nacional, a la norma técnica peruana y a la internacional. También hemos trabajado en proyectos nuevos como es alcohol, alcohol anidro. Pequeños sistemas, y cuando hablo de pequeños lo que tenemos en la universidad es adaptar tecnologías que ya existen en el mundo. No estamos reinventando la polva, sino adaptarlas a nuestra realidad, a pequeñas escalas. Nuestro país es pequeño en el área agrícola, no es grande como en otros países, pero lo que tenemos que hacer es adaptarlas para que funcionen y a la vez puedan generar empresas que se interesen y también trabajo. Y así también hemos trabajado y estamos pensando en combustible de segunda generación. Simplemente estamos avanzando un paso más allá a utilizar todo lo que es material residual. Y ahora estamos trabajando con combustibles gaseosos, que se pueden mezclar en motores a combustión con motores diésel y funcionar perfectamente. El tema es que a gran escala todavía esto funciona, inclusive con problemas. Ahora, adaptarlo a pequeña escala es cierto que no va a ser fácil, pero se tiene que investigar. Y ahí estamos trabajando nosotros, tenemos una respuesta muy afirmativa, que se esté interesado. Y creo que lo va a seguir haciendo, como lo he hecho anteriormente en el ICI. Y estamos dando resultados bastante buenos como institución y esperemos seguir dando más resultados.